El punto más importante es tener un perfil perfecto. Puedes disparar si es caldo o si es caldo, pero el perfil perfecto en el aire caldo no es como el normal. Tienes que concentrar totalmente. A los alqueros no les digo especialmente nada como tienen que cambiar de un sitio a otro, solo que tengan preparada la ropa, que tengan preparada la gorra, las gafas, todo lo que necesitan en función de cómo yo preveo que va a estar el tiempo nosotros solemos chequear, pero me gusta que a todas las competiciones vayan preparados absolutamente para todo, que realmente su mente esté tranquila de sea cual sea la circunstancia y que vayan a competir. Ya, Sun Cream. Sun Cream es muy importante. Sun Cream es muy difícil porque aquí en Turquía es muy alto, así que realmente protege mis ojos. Yo siempre tenía ropa en Turquía y ahora con estos ojos es la primera vez que no tengo ropa en ropa. La mayoría de las veces prefiero ir en pantalones porque me siento más de forma. Si estás cansado, es demasiado tarde, entonces siempre intento beber más de lo que debería. En el final, tomo un poco de agua. Realmente necesito beber mucha agua, a veces lo olvido, así que mi coach me ha dicho siempre beber más. Creo que en una carrera de cualificaciones hay alrededor de 5 botas. Se han hecho muchos estudios y cuando el cuerpo empieza a tener un 2% o un 5% de deshidratación se ha visto que el cerebro no rinde igual. En un deporte como este, que es verdad que la parte mental influye muchísimo, la concentración. En el momento en el que el cuerpo se empieza a deshidratar, si la concentración empieza a bajar, al final influye en la técnica. ¿En qué parte de la técnica? Bueno, pues depende de cada uno, pero sobre todo en el tema de la concentración. Obviamente, se sienta un poco más que usualmente, así que la gripe es un poco más sleepy, la tapa es un poco más sleepy, pero yo intento secarar mis manos si se sienta, y también no se sienta demasiado lleno, si se sienta mucho. Me gusta la escena en el sol y en el calor, creo que depende de si eres un tipo de persona o no. Me gusta el sol y el caldo. Creo que con esta temperatura está bien, no es demasiado lleno, a aproximadamente 27 grados está totalmente bien y es mejor que el sol y el caldo. En el material no afecta mucho, pero en la sensación del deportista sí que afecta mucho. Parece una tontería, pero la sensación del deportista cuando está tirando, cómo le cae el sudor por la espalda, al final hace que su atención esté en eso y no esté en su tiro, con lo cual al final eso cambia. Con lo cual, cuanto mejor puedas preparar las condiciones que va a tener luego en la competición, en mi opinión es muchísimo mejor. Cualquier circunstancia, que su mente esté tranquila de sé que estoy preparado para todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!